¡Hola! Me corté el cabello, como pueden ver. Hoy les quería enseñar algunas cositas que compré en Amazon. Les voy a platicar un poquito de los productos, un poquitito de mi vida por aquí y por allá. Espero que les guste. No puedo creer que estoy grabando para YouTube. No saben lo emocionada que estoy, lo contenta que me pone eso. Bueno, primero que nada, como pueden ver, me corté el cabello. Y me lo corté bastante chiquito, me siento súper extraña. La verdad es que compré unas cositas nuevas y quería probarlas con ustedes. Primero, compré este paquetito, traía estas tres cositas en Amazon y quiero probarlos hoy. Ya probé este y dice... Este es el gel de limpieza hidratante. Y dice que limpia sin resecar, hidrata y refresca la piel, suaviza la piel. La verdad es que lo acabo de usar y siento mi piel bastante seca ahorita. No tiene nada de brillito, pero sí lo sentí bastante suave. Yo creo que la prueba de fuego con este va a ser cuando... Pues en la noche que me quite todo el maquillaje. Este yo me lo compré aparte porque le traía muchas ganas y tenía muchísima curiosidad de utilizarlo. Es el serum rellenador pero de ojos, así que vamos a empezar con ese. Dice que tiene 2.5% de ácido hialurónico más cafeína. Me encanta. Lo malo de este empaque, número uno. Siento que es muy, muy antihigiénico. O sea, el meterlo y el sacarlo. O sea, definitivamente tienes que usarlo con la piel súper limpia. Y por eso se siente mejor que cuando lo haces con el dedo, la neta. Está muy rico. Pero sí es para hacer tu rutina de skin care con calma. Yo me quería comprar estos de ácido hialurónico. Porque, pues como prevención, ¿no? Afortunadamente les digo, no tengo... Siento yo que no tengo ni líneas de expresión ni nada de eso. A pesar de que pues ya estoy en mis 30. Y normalmente antes era muy común. Yo siento que ahorita la gente de 30 nos vamos como de 20. Y sí, antes era súper común que los de 30 se vieran, pues, mucho más mayores. Pero de todos modos quiero comprarlo. Lo quise comprar como prevención. Y la verdad es que poquito a poquito, pues, quiero meterle más inversión a mi skin care. Tal vez no tanto a mi maquillaje, pero sí a mi skin care. Ay, wepuchis, me está empezando a arder. Es que yo soy muy, 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 muy sensible de los ojos. Y tal vez debí retirar el exceso. Me gustaría ver videos de otras personas, a ver cómo apliquen esto. Porque a lo mejor y lo ideal... Bueno, yo creo en mi caso que lo ideal sería poner un poquito. Y con mis manos terminar así como de masajear para que se absorba. Que les digo, siento que se tira bastante producto. Pero vean qué cosa más chula. Además de que es morado. Por si no lo sabían, mi color favorito es el morado. Se ve por allá también. Entonces, me encanta. Me voy a poner mi bálsamo. Ya está en las últimas. Miren nada más qué belleza. Es que me encanta porque parecen de lujo estos empaques. Serum rellenador 1.5% ácido hialurónico. Se utiliza cada mañana y o noche. Aplica 2-3 gotas en el rostro y cuello. Evitando el área de los ojos. Vamos a ver. Agarra bastantito el gotero, ¿eh? ¡Ah! Lo malo es que siento que uno no tiene control sobre esto porque luego luego se empieza a caer. La verdad, esas no fueron 3 gotas. Cuando maquillaba, yo recuerdo que me compraba el ácido hialurónico. ¡Ay, híjole! Se olvidó por completo la marca. Pero era un ácido que vendían. Suena bien fuera la palabra ácido, ¿verdad? Que vendían en nuestro secreto y lo mandaba a pedir desde nuestro secreto de CDMX hasta que oigan cómo le dicen a CDMX. Yo le digo CDMX. Pero no sé si de verdad le dicen CDMX o le siguen diciendo DF o de plano le dicen Ciudad de México. Una disculpa. Se fue mi hija y empezamos a gritarnos. O sea, de que... ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Me amo! ¡Ay, me traje! ¡Ay, me traje! Entonces, obviamente no quería que vieran eso. Ni me acuerdo qué les estaba diciendo. Ya terminé de utilizar el ácido hialurónico. Siento que se absorbió. Este sí se absorbió súper rápido y ya quedó en esa fase que me encanta del maquillaje. Del skin care, mejor dicho, en el que tu piel queda así como... No sé si se alcanza a ver, pero quedó súper pegajosa. La verdad es que para mí cuando la piel queda pegajosa es que estás haciendo bien tu rutina de skin care. Vamos por el último pasito que pues es esta Revitalift de ácido hialurónico. Todos se llaman igual, ¿verdad? Pero es la cremita. Es que están... La verdad es que se me hacen muy chulos los empaques. Siento que se ven así como de lujo. Sí, creo que esta línea está un poquito más arriba del precio que normalmente maneja L'Oreal. Así que pues es algo para tomarse en cuenta también, ¿verdad? Y les decía, el ácido hialurónico que yo usaba, que era como para profesionales, se sentía bastante igual al que acabo de usar, pero bastante parecido. Entonces, ese es de Buenamarca, creo que yo que es un buen producto. Es que dicen que el ácido hialurónico lo debes de empezar a usar a partir de los 25, que es cuando ya empezamos a tener un decremento en la producción del colágeno y ese tipo de cosas. Ay, no manches, aparte de esto, ¿tienen otra crema de ojos? No sé si se alcanza a ver. Pero estoy bien con lo que empecé. Lo que sí vi y que sí me quiero comprar es que tenían un serum de noche y una crema de noche. Eso sí me gustaría comprármelo. Me parece que tenía retinol, no estoy segura. Mi gatito está loca. Fuerzas, quiere andar aquí. Cuando estuvo esto de Body Body Works, de, ¿cómo era? ¿Cuatro por dos? Me compré, junto con Hany, me compré estos dos. Y pues los uso ahorita. La verdad es que nunca he sido de perfumes. Entonces, eso es lo que uso en vez de perfumes. Pero sí me quiero comprar un perfume. Y estuve viendo en diciembre, pero no me decidí por ninguno. Solo que ahora ya me di cuenta que no dejo de pensar en uno en específico. Primero quería el de Dior. Creo que se llama Miss Dior, algo así. Luego anduve ahí, por ahí oliendo en Liverpool. Otras opciones. Y la verdad es que yo me moría por comprar los de Nina Ricci porque se me hacen muy bonitos el empaque que tienen así como de manzanita. ¿Ustedes también seguían porque el empaque sea bonito? ¿O soy la única mujer que seguía por eso? La neta. Los de Chanel ni los olí porque estoy segura que me van a gustar. O sea, son Chanel. Estoy casi segura que me van a gustar. Entonces, la neta, no se me figura como para gastar tantísimo en un perfume. Les digo, yo jamás he sido de usar perfumes. Entonces, no tengo esa cultura de gastar tres mil, cuatro mil pesos en un perfume. Se me hace exagerado. No creo que sea necesario, pero vamos a ver cuando me compre alguno. Me voy a poner mi bloqueador solar. La verdad, este lo uso porque ya lo compré y soy bien coda. Y ya está en las últimas afortunadamente, pero no se los recomiendo para nada. Me deja la piel súper blanca. Me tengo que maquillar sí o sí cuando lo uso. Porque si no, parece que me puse una... ¿Cómo se llama? Una máscara. Y no me voy a decir, es que te pusiste mucho. No, señoritas. De bloqueador se tiene que poner esa cantidad y yo creo que hasta más. Pero este aguanta con la cantidad que yo me puse. Creo que ni siquiera se las enseñé. Pero se supone que el bloqueador te debes de poner dos dedos de producto. O sea, una línea aquí y una línea acá. Y es lo que te debe de dar para el rostro y cuello. Y como pueden ver, sí me lo pude bajar al rostro y al cuello. Y ahora sí que como mi mini reseña de este producto, tarda muchísimo en absorberse. Se absorbe mal. O sea, de que se ven las marcas. Tengo que yo tratar como que de acomodármelo aquí mientras se está absorbiendo para que no vayan a quedar las líneas porque sí se marcan bastante las líneas. Sí me entra a los ojos, me arde, como cualquier bloqueador. Pero pues se supone que son para el rostro. No te debería de arder tanto. Y bueno, digamos que es porque yo soy de ojos muy, muy sensibles. Así que bueno, dejémosle en ese punto. Y además se me hacen rollitos cuando me estoy maquillando. Miren. Me deja como unos residuos como que parecen hasta de piel muerta. Blanquitos en el rostro. Y la verdad no me gusta para nada. Pero les digo, soy bien coda y me lo quiero terminar. El que sí he usado, tampoco en bloqueadores he usado productos como de gama alta. Pero el que me ha gustado muchísimo es el de Nivea. El que trae color y el que no trae color. Específicamente el que no trae color me encanta. Pero si tú eres de las que les gusta que tu bloqueador solar como que uniforme, tu tono de piel y tenga un poquito de color, te lo recomiendo muchísimo. El de Nivea está muy bueno, me gustó muchísimo. Yo me acuerdo que en la secundaria era de piel súper grasa. Y ahorita no me considero de piel grasa. Me considero de piel normal. Me afecta un poquito porque a veces se me seca. Pues cuando hay frío y eso se me seca. Ahorita la verdad es que la siento bien hidratada. Así que 10 de 10 con todos mis injurjes que me eché. Estoy viendo qué collar me pongo. ¿Será que me ponga collar? Yo creo que no, ¿verdad? Ya está bastante largo esto. Este también está muy largo. Bueno, miren. Parece que ahí ya lo logré. Que quede justo a la altura que yo lo quería. A suerte le fui a humedecer la esponjita que trae las brochas que vamos a usar hoy. Y miren lo enorme que está. O sea, esta cosa estaba aquí. Ya no hay manera de que quepa aquí. Vean esto. Crece un montón. La primera impresión es bellísima de esta cosa. Y esta base es nueva para mí. Apenitas la compré. Bueno, el año pasado. Yo creo que como en diciembre la compré. Y también la compré por mi amiga Leslie que les digo que hace videos. Les voy a dejar sus enlaces y todo en la cajita de descripción. Y a lo mejor les dejo algún video sugerido por acá. Voy a estar utilizando esta base. A mí jamás me gusta utilizar el gotero directo en el rostro. Porque siento que se desperdicia muchísimo producto. Es antihigiénico y atraigo todo el menjurje que ustedes me vieron ponerme hace rato. Así que pues no lo hago. Utilizo la verdad súper poquito producto siento yo. Bueno, ahorita siento que parece un montón verdad. Pero les prometo que no uso tanto. Y normalmente me lo termino de difuminar. Me lo difumino con mis dedos la verdad. Pero pues ahorita que tengo la brocha. Quiero la brocha, no perdón. La esponjita. Quiero usar la esponjita para ver qué tal funciona. La base es muy ligerita. Como pueden ver siento que no cubre muchísimo. Pero para mí es la cantidad perfecta lo que cubre. Me gusta muchísimo la cobertura que tiene. Y la esponjita la estoy amando. La estoy amando muchísimo. Está difuminándome súper súper bien. Hace muchísimo que no usaba esponjas de maquillaje. Porque a mi gatito que se me fue al cielo. Mi bebé. Le gustaban mucho. Entonces si yo las dejaba aquí en donde está mi escritorio. Mi gatito se las llevaba. Literalmente se las llevaba. Entonces de repente veías mis esponjitas. Todas masticadas. Todas ahí tiradas por. Todos lados. Voy a estar utilizando estos blushes de la rosita. Así que pues mejor dejé de utilizarlas. Y con pura brochita. Y les digo que últimamente con esa basecita. Me gusta más difuminarla con la mano. Para que quede un poquito más. Más natural. Me encantó la idea de la rosita. Del rubor en crema y eso. Pero neta. No siento. Que sea un buen producto. El rubor al menos. No lo pude infuminar. No sé si se dieron cuenta que se me despega de la piel. O sea lo estoy intentando infuminar con esponja. Se me despega de la piel. También con brocha. La verdad es que se hace un batidero aquí. Y no me gusta usar brochas para el rubor en crema. Bueno. Vamos a aprovechar esto para ver si con esta brochita de acá de Real Techniques. Si funciona. Esta de aquí. Uy este me encanta. No saben cuánto tiempo tenía. Que quería estas brochitas. Esta es RT200. Parece que. Si está agarrando bien. Miren nada más que bello. Que voy a poner un poquitito de este. En mis ojitos. Voy a sellar mi base. Con este polvito de Bisú. Este es en el tono Mismaloya. Es un polvo traslúcido. Y la brocha la verdad es que es. Suavecita. Se siente súper bien. Únicamente sello. Debajo de las ojeras. En la nariz. En la barbilla. Y un poquito en la frente. Un poquito aquí. Ay no. Qué chulada de brocha esta de aquí. De verdad. Y como está puntiagudita. Pues como que la puedes meter acá. Ay me encantó. Voy a utilizar este de aquí. Que es el más moradito. No. Voy a utilizar el más rosita. El de en medio. Pero eso sí. Los rubores en polvo duran un montón. Los de la rosita. Y están preciosos. De verdad. Preciosos. Voy a ponerme también un poquito aquí. No me voy a hacer las cejas. Porque como traigo el flequito. No se notan. Aunque los rubores de la rosita. Se vean súper parecidos. Yo sí alcanzo a ver alguna diferencia. Pero la verdad es que es mínima. No creo que haya sido necesario. Que se tengan los dos. Porque son bastante parecidos. Uno es un poquito más morado. El de hasta abajo es un poquito más morado. Que el de arribita. El de arribita es como que más rosa Barbie. Voy a cambiar de brocha. Porque está como que está muy suelta. Y siento que no está funcionando. Esta se me hace más. No sé. Me gusta como para sellar. O algo así. Pero voy a utilizarla. Les decía que esta se me hace como para sellar. La base en estos puntos fijos. Como debajo del rostro. Perdón. Debajo del ojo. Aquí donde está la nariz. O incluso para sellar. Las sombritas. En el ojito. Voy a poner un poquito de rubor aquí. Y acá. Nada más voy a aplicar mi gelcito. Para peinar un poquito las cejas. Hacia arriba. Lo más que se puedan. Porque estas. Mis cejas. La verdad es que sí son bien, 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 bien rebeldes. Y este. Utilizo el gelcito de Pink Up. Y la verdad es muy buen gel. Te las fija todo el día. Te las deja duritas. No te lo deja así como que. Uy, súper laminado. Pero yo lo prefiero. Porque siento que así se ve más natural. Pero si no es para cejas rebeldes. Pues esta cejita de este lado. Es como que más. Como que la ceja que se porta bien. Ya saben. Pero esta de aquí es la ceja que hace lo que quiere. Y la verdad es que no puede con ella. El gel no puede con ella. Entonces si ustedes tienen un gel perfecto para cejas rebeldes. Háganmelo saber. Ocupo. Con esta brocha que es bastante suavecita. Voy a poner un poquito de contorno. ¡Wow! Para este se agarró un montón. Que este es más como bronzer. Instead of contorno. Pero pues lo usamos para contornear un poquito. Darle un poquito de dimensión al rostro. Lo que les quería enseñar es que también me compré estos dos. Yo ya tenía uno. El French Kiss me parece. Y este me gustó muchísimo. Pero hoy vamos a probar este. A este le traía un chingo de ganas. Así pero un montón de ganas. También me compré mi labial favorito. Este de aquí. Este no es el nuevo. Este es el 660. Pero ya tenía muchísimo tratando de conseguirlo. Y no lo encontraba. Miren por dónde lo llevo. Es mi labial favorito de todos los tiempos. Entonces me lo puse esta semana para utilizarlo. Esta semana. Y ya dejarlo ir. Porque les digo ya conseguí su reemplazo. Me costó un montón conseguirlo. Y pues no me iba a quedar sin mi labial nuevo. Porque les digo que ya está a punto de acabarse. Como lo pudieron ver. Y la neta ya está vencido. Pero en fin. Cuando salieron estos labiales. Estos ni sé cómo se llaman la verdad. Pero creo que igual infalibles. Como que les gustó ese nombre a los de L'Oreal ¿verdad? Cuando salieron estos. Se pusieron. Se hicieron súper virales por Kendall Jenner. Y yo anduve busque y busque y busque. Ese bendito labial rojo que usa la Kendall. Pero nunca lo encontré. Está agotado por todos lados. Entonces me compré el French Kiss. Y me gustó muchísimo la textura. Y luego buscando swatches de cómo se veían. Este se me hizo una cosa preciosa para morenitas como yo. O morenitas en cálidas. La verdad no sé cómo se vea. Pero yo lo vi con una morena cálida. O sea que se lo probaba una morena cálida. Y se me hizo que se veía precioso. Espero que no me decepcione. Es el 560 Payday. No saben cómo me encanta la textura de estos labiales. Y si sabía que no me iba a equivocar. Miren nada más qué bonito color de labio. O sea. Está precioso. Me encantó. Ok. Ya terminé de secarme el cabello. Es que no manches. Ya noto un montón cuando vas a la estética y te lo cortan. No sé cuánto tiempo tenía sin ir a un salón de belleza. Porque normalmente me corto yo el cabello. Pero esa vez dije no. Así que pues fui a la estética. Al salón de belleza. Y la verdad me gustó muchísimo cómo me dejaron mi cabellito. Me quitaron todo el cabello que tenía maltratado. Porque me lo decoloreé para ponerme el tono cobrizo. Que no pude grabar ni un solo video con ese tono. Pero me encantó. O sea. Me encanta cómo se me ve ese tono cobrizo. Específicamente el que yo alcancé a lograr. Que logré con puro tinte de cajita. Entonces ya se imaginarán lo maltratado que quedó mi cabello. Yo me tocó decirle adiós. No me preocupo mucho. La verdad es que el cabello crece. Así que no pasa nada. Yo quería ver cómo se veía el corte con flequito. Porque mi inspiración fue una chica que creo que se llama en TikTok Iris Loves Unicorns. Y me encantaba su corte y cómo se le ve a ella con flequito. Entonces yo por eso dije que quería flequito. Y ya. Ya me quité la idea de cómo se ve con fleco. La verdad me gustó muchísimo. Pero me lo voy a dejar crecer. Porque mantener un fleco es bien difícil. Miren. Ya tengo aquí. En que pegué los labios. Se despegó. Le voy a poner otra capita ahí. Vamos a ver si ahora sí después de esto aguanta. Y si no les digo me lo llevo para estarme retocando. Y ya les digo cuántas veces me estuve retocando. Para que sepan que a lo mejor pues no dura tanto como dicen. Y ya regresé del trabajo. Así que dame el labial. Decidí no aplicarme más. Porque pues quería que vieran ustedes cuánto duraba. Pues el labial me gustó mucho. El color me gustó mucho. Pero sí consideren que se tiene que reaplicar. Me acabo de cortar el cabello de que el sábado. Y hoy me vieron por fin en la empresa. Porque pues no me habían visto el fin de semana. No me vieron. No trabajé. Hoy me lo chulearon mucho. Bueno. Hubieron comentarios encontrados. ¿Verdad? Me voy a aplicar el labial mientras les platico. Uno de mis chicos me dijo que parecía misionera católica. Mi hija ya se imaginarán cómo me dice. Ya me dijeron que me parezco etna moda. Adoro a la exploradora. A Bima de Scooby-Doo. La verdad sí me gusta muchísimo cómo se me ve el corte. Pero creo que es difícil. Y porque hay momentos en los que me gusta mucho cómo se me ve. Como ahorita. Pero hoy específicamente decidí vestirme de morado. Porque es un color. Vestirme entre morado y lila. Porque sé que son colores que me quedan. Entonces necesitaba como que ese. Esa confianza en mí misma. Porque pues ajá. Me encanta el color morado. Y sé que me queda muy bien. Entonces así que también decidí vestirme de ese color. Pues para que me ayude un poquito con. Con el cambio de look. Porque sí fue un look radical. No solamente me corté el cabello hasta acá. Sino que también me puse flequito. Lo único que siento que me está pasando. Es que. Si no me arreglo. Tipo maquillaje y ropa. Y bueno. La verdad es que no traigo mucho maquillaje. Ustedes vieron cómo maquillé. Pero ajá. Siento que si no me arreglo. Me veo. Me veo fodonga. No sé. Y es algo que no me pasa tanto. Con el cabello. Largo. No sé. Tal vez son mis ideas. En fin. Ahí quedó el labial. No fue difícil reaplicarlo. Creí que iba a ser más difícil. Pero no quiero pegar mis labios. Porque siento que se me va a despegar el labial. Vamos a intentarlo. Ok. Parece que no se despegó el labial. Me lo voy a dejar así. Y a ver cuánto dura la. Siguiente desgastada. Como pueden ver. Rubor. Se nota. Pero ya no le queda mucho. Tomando en cuenta que puse rubor en crema. Y luego rubor en polvo. La verdad me duran mucho más los de Bisú. Y sé que mucha gente dice que los de Bisú casi no duran. Todo el día me la paso en aire acondicionado. Así que tampoco debería de haber tanto problema. Lo último que quiero que revisemos. Que los voy a ver en la nochecita. Es este. Para que me desmaquille. Y les diga qué tal se siente. Qué tal trabaja para quitar el maquillaje. Jamás. Jamás. Este tipo de limpiadores van a quitar las cosas a pruebas de agua. Siempre se necesita otro tipo de desmaquillante. Así que. Pues no importa que no me haya puesto hoy rímel. Hola. Ya regresé. Ya traigo mi pijama. Ya me desmaquillé. Ya de plano dejé el jabón allá en el baño. Porque pues es donde lo voy a utilizar. Cuando me bañe. Cuando me lave la cara. Etcétera. Allá lo voy a dejar. Siento la piel. Seca. Pero. No se siente así. No sé cómo explicárselos. O sea. Yo. Así. La siento. Pero cuando. La siento seca. Perdón. No increíblemente seca. Pero si la siento. Pues. Limpia. Y si la toco. Se siente. Súper. Súper bien. Digo. Estas son primerísimas impresiones. El ácido hialurónico. Tiene como que. Ese. Efecto de. No sé. Como de suavidad. Normalmente. Les digo que me choca. El. Bloqueador solar. Porque me hace como muchos rollitos. Y esta vez sí me hizo. Pero no me hizo tantos. Eh. Bueno. Me voy a hacer mi skin care de noche. De verdad es que estoy enamorada de este de aquí. Les repito. Siento que no es muy buena idea hacerlo. Tal cual lo estoy haciendo. Pero. Es que. Para esto. Y. O sea. Se me hace que ha de ser medio. Antihigiénico. Hacer esto. Pero. Se siente delicia. Por cierto. Como pueden ver. Anda mi chiquilla. No sé si se alcance a ver. Según yo hice todo lo posible. Para que no se alcanzara a notar. Pero ya anda. Ponerme mi bálsamo. La verdad es que apenas me empiezo a poner algo. Tipo ahorita. Que me puse el ácido hialurónico en los ojitos. Empiezo a sentir que. Se siente. Más. Seca. La carita. Como que me está pidiendo. A mí también. A mí también. O sea. Las partes en donde no les puse. Me está pidiendo. A mí también ponme. Ahorita que estuve checando en Amazon. Para comprar mi rutina de skincare. Sí vi varios kits que me llamaron la atención. Se las voy a dejar. Si quieren. Si quieren mironiar. No sé. Si sean por navidad. O si siempre hayan estado. La verdad. No lo sé. Apenitas estoy empezando con Amazon. Sí me gustó comprar en Amazon. La verdad. Hubo un. Por un. Paquete. Que. De hecho. Justamente. El paquete del skincare. Nos pusieron así. De que tenía que llegar el jueves. Decía el. El Amazon que iba a llegar el jueves. Y pusieron el miércoles. Que ya lo habían entregado. Y nosotros así como. Nope. No lo han entregado. Y. Nos dijeron la aplicación. No es que tienes que esperar hasta el jueves. Porque el jueves era. La fecha de entrega. Y pues esperamos a esta el jueves. Y pues no llegó. Probablemente. Alguien se lo agarró. Pero pues. Me mandaron el. El kit de skincare. Obviamente sin ningún costo. Y lo que sí es que. Mi. Novio había pedido. Unos pinceles. Porque él hace acuarelas. Eso sí no llegaron. Pero pues se lo reembolsaron. Ay. Dice. Hola mi chiquillo. Por si no le alcanzan a ver. Ok. Ya la vieron de todos modos. Pero sí. Adelante. Pero esa es nuestra gatita bebé. Creo que ya va a cumplir. Si no es que tiene un año ya. No. En abril. Bueno en abril va a cumplir un año con nosotros. Pero le agarramos ya. O sea no grandecísima. Pero sí le agarramos. Por los dos meses. Tres. Yo creo como dos, tres meses. Así que. A mí se me hace que ya está. Si no tiene el año ya está por cumplirlo. Pero esa bebecita es a la que encontramos en la basura. Ya terminé de ponerme todos mis menjurjes. Y quería decirles así muy seriamente. Lo que yo hice hoy. Es algo que no deberíamos de hacer. Está prohibidísimo. Porque si algo te hace alergia. No vas a saber cuál de todos los productos te hizo alergia. Entonces siempre que vayan a probar algo nuevo. Pruébenlo de uno en uno. O sea de que una semana. Un producto. Ya que ven que todo bien con eso. Entonces ya pasan a otra semana. A otro producto. Pero les digo. Yo ya tenía rato sin hacerme skin care. Porque se me. Se me acabaron todos mis productos al mismo tiempo. Entonces pues me atreví a hacerlo. Pero les repito. No lo hagan. No se los recomiendo. Puede ser peligroso. Afortunadamente hasta ahorita ninguno de los productos me ha hecho como que alergia. Pero ahorita me acordé de eso. Y me quedé pensando de. Qué suerte tuve la verdad. Eso es todo de mi parte. Ya los voy a dejar. Ya estoy cansada. Que tengan un bonito día. Bye. Gracias por ver.